Ahora sí, la NB 2005, se están cagando de frío allá afuera La natural banda, están con hipotermia La NB está calentito, muerto de frío Muerto de frío, me hacen reír y a la vez llorar No quiero tragar la hora en que suena La campana de tu competencia falsa en escena Si superestrella, perdona, pero el clash en el rincón del bar da pena A veces prefiero ignorar a los giles, pero se ganaron el tema Métete el micrófono en la raja, ese es mi lema A veces pasa que hay muchas ideas, pero hay algo que no te permite escribir e insólito Pero lo más raro de este cuento es que me despertaron los muertos Ahí le pongo un vómito óptimo pa' que le caiga O si no, acazo los weones y acazo en el moño, tonto Voy cavando hondo, sé que te gusta hasta el fondo, maricón asustado Sé que te gusta la disco, picado, cabro volado, el hermano insano, memorión Rimay con el diccionario en la mano, ¿sabís pa' dónde vais? Pensáis, avanzáis, enganchate al freestyle como un natural, ¿cachai? No soy nadie pa' enseñar, no soy top ten del rap, no top one, no compito Hago rap porque lo necesito, me mantiene eléctrico, en modo terapeuta Igual siendo el suite de lo auténtico, me sumerco a lo mío Después de la primera estrofa, todos igual, siguen cagados de frío La NB Ha muerto de frío Afírmate, mírate, versínate o vírate Respeta a los intérpretes que se meten, porque el rap los compromete Siendo topoete, este no se somete Sé cuando hay empate en un debate, mis palabras se convierten en un bate Te ganaste otro bate, bate a tus ganas de ser MC con un freestyle repentino Bambino, más hierba y más vino, el instinto felino asesino Se convirtió en tu pesadilla, esta hueá es como una pata a las costillas Cala pastillas con tu pandilla, gasta 100 lucas en zapatillas Y nunca nos pillan ni nos engañan con falsas hazañas estúpidas Mi firma está en tu lápida, la vida es rápida Rafa, dejarte en pálida, maricón Escucha esto, mejor salta del balcón Define lo toco, va a ser con condón Si no te conozco, este es mi don y vos pensáis que estoy loco Mimo con tu moda rapera y afuera te espero otro fin de semana Con la FUBU 05, la Bicero, la bandana Me tomo un pico, quemo tu disco y pongo mi tag en tu ventana Ya no me importa nada y suena de thriller Cuicos culiao chicos, le chupan el pico al dealer El típico caso del olipazo que se exhibe y no escribe Porque percibe el declive de este mundo en el que vive El rap se siente dentro, no es la tienda raperilla de los recentros Ni es la fiesta de R&B Si ayer junto a tu manager te vi Y era patético, sintético, el producto típico al gusto del sello El Freddy con el Nico pasando el filo por tu cuello Y por placer, ese no parece ser y ya verán Envenenados con mi canto, algunos cuantos caerán Está muerto de frío, me lo demuestra su actitud Cada fiesta que apete a buscar un falso glamour Ven te invito al sur, pa' que cachique esto no es Como te lo muestro el folleto de un tour Es mi turno del hueveo, yo no canto rapeo Que tanto me mira y feo Si te delata tu bolero en fútbol y tu guardapeo Tu gorrita pa'l lado y tu cadenita Son accesorios que están de ma'o, mi voz de verdad no la necesita Gasto más litros de tinta Mientras que tú gastas más plata en pinta Esos temas no merecen una cinta Tu realidad está falsificada, por eso tu música plática no es distinta No voy a causar furor en mi quinta Te irritan, cuando me escuchan se irritan Cuando se duchan, sienten las puñalas y gritan La parte más bonita cuando cagan y vomitan Es que están, pa' dónde van En esta micro a la mala Mejor baila, jala, merca, patea Con tu polola, mongola, el pírate de esta bola Este rile psycho te vacila El peso de lo incierto, mi mochila cargada con rimasquila Decapitaré a todos esos títeres Que transan con el rap por puro interés Quieren puro aparecer en la tela y en internet Lo más probable es que se conquere con este frío Y sin nada ni nadie que te abrigue mejor que los cigayos en este lío Sé por qué me río del típico prototipo Yo puedo prender fuego con un chivo Y como en esto pasa, puedo poner de estribo No voy a entender que puedo prenderte fuego Deducir tu ego, luego recordarte que esto no es un juego Punto aparte, pego Como si fuera Mohamed Ali Escuchas a R&B, no me vengas con eso a mí Voy a quemarte, a hacerte un hack, a quemarte, darte Lesiones de rap por parte, conquistarte, comiarte, matarte Luego sentarte en una silla eléctrica Experimentarás tanto miedo a saber que soy el dueño del masa Acá, acá está el Satanás Monótono das lastima, te voy a lastimar Aún más cueca que el calto lo va a castrar No me podán parar, ni pacos con maltrato Ya que mi gato lo harán pasar un mal rato Tú observas y metas risas, tú pintas ridículas de artista materialista No servirá para sonar bien en la pista Ya forman parte de mi lista negras Con explosivo, este juega, primero entrega Nadie se mueva, pide la tregua Antes que destripe tus tripas, destruya tus tímpanos De sangre, tus sueños y tus pinganos Soy otra rata que se caga entre las patas Y desata el rap que matará la industria musical chilena Mi secta selecta es perfecta Te infecta, se inyecta, hardcore en tus venas Soy otra rata que se escapa entre las patas Y desata el rap que matará la industria musical chilena Mi secta selecta es perfecta Te infecta, se inyecta, hardcore en tus venas Soy otra rata que se escapa entre las patas Y desata el rap que matará la industria musical chilena Mi secta selecta es perfecta Te infecta, se inyecta, hardcore en tus venas Quieren identificarnos, tienen un problema Natural banda, la 2005 Somos tu muerte, ¿lo entendiste o no? Yo, ¿por qué una ansia hace freestyle? A los gatos Cállate, maricona